Vea, ¿qué pasa? ¿Por qué trajiste a la comadre? No, no, se hace lo, se es mujer, además la comadre anda solita siempre ahí en la casa de ella, eso me da pena. ¿Y cómo va a andar solita? ¿Qué tú no sabes lo que hablan de ella? ¿Y qué dicen de ella? Que anda con el uno y el otro. No, yo no sé, tú sabes cómo es la gente, es que es capaz del barrio, ¿qué es eso? Sí, porque dice que pa' lo que ve, pa' lo que se sube. ¿Cómo es eso? Ay, bien que tú sabes. No, pues yo no sé, pues mi amor. Ya, pues anda con muchos, yo no sé para qué la trajiste. No, pero es que ella está solita, además mira, el compadre anda de aquí para allá, solamente pensando en el trabajo y ella la deja solita, pues. Mira, la comadre es una grilla. ¿Comadre? ¿Cómo es eso? Usted parece que está hablando de mí, ¿verdad? Ay, comadre, es que usted es una grilla. Comadre, no diga eso, ¿y usted por qué me dice eso a mí? ¿Para qué anda con mi marido, pues? Si es su compadre. Es mi compadre, por eso, él me invitó aquí a comer. Es que yo no la quiero ver con él. ¿Por qué, comadre? A ver, yo quiero saber por qué usted no me quiere ver con mi compadre. Porque es mi marido, pues, y la gente en el barrio dice muchas cosas a usted, pues, comadre. Comadre, esas son gente envidiosas que no viven su vida y quieren estar pendientes de la mía. Y eso es mucha mentira, comadre. Eso no es mentira, porque cuando hablan es porque es cierto. La han visto porque mi marido está, tú estás de día, tarde y noche metido en la casa de la comadre. Hable en serio, pues, háblame respetar, por favor, pues. No se va así con el que... ¿Qué es eso? No se va así con la comadre. No te quiero ver en la casa de la comadre. Ya no. No, no, tranquila, mi amor. Si yo tengo ojito nomás para usted, mi reina. No, no te creo. ¿Ves? Ahí viene el compadre. ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ese es mi compadre! ¡Uy, se ha cortado el compadre! ¡Compadre, mi marido! ¡Ay, viejo! Se ha cortado el pelo, mi compadre, se ha hecho la barba. ¿La medio? ¡Compadre! ¡Compadre! ¡Ese es mi compadre en el canto! ¡Mi amor! ¡Caramba! ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Mi amor, el compadre me invitó aquí a comer. El compadre te invitó a comer, yo dejándote en la casa, tú en la calle. ¿Y ti compadre? No, no la trate así, pues, compadre. Nada de decir. ¿Qué es lo que... Anda con la comadre, o sea, que no... Claro, andamos con el compadre y la comadre, y nosotros no tenemos nada de malo que vengamos a comer. Si el compadre me está invitando. Pero tú sabes lo que te he dicho, que la comadre grilla. Yo te he dicho y tú sigue. Pues, no, pues, no hablas así de mi mujer, pues, compadre. ¿Cómo que mi comadre... A ver, la grilla es su mujer. No, yo. Su mujer es la grilla. Mira lo que dice tu propio comadre. ¿Sí ves? Mi comadre, que así como la gente es chismosa, hablan de mí... Así le han dicho a mi mujer que su comadre no deja madera parar. Yo también deje ese comadre, que usted ve también lo mismo y el mismo relajo con su mujer. No, pues, yo no más que le diga. Ya dos pensamos lo mismo. ¿Cómo lo mismo? La comadre es una grilla. ¿Cómo es lo mismo? ¿Cómo lo mismo? No entiendo. Ya te he dicho, tú eres mi marido y no te quiero ver con él. Sí, mi amor, y usted sabe... Compadre, compadre, no le creas que su mujer es grilla, compadre. Entiendo lo que su mujer es grilla. Ya, pero ¿usted qué sabe? ¿Usted qué sabe, compadre? Compadre, si yo le contara en corto lo que dicen todos los... No me diga eso. Compadre, pregúntale a ella por qué es que me dice que yo soy una grilla. A ver, ¿qué le sabe? A ver, ¿qué tal que dices ahí que tu amiga es grilla? A ver, afloja. La comadre es una grilla. ¿Pero por qué dices que la comadre es una grilla? Porque pa' lo que ve, pa' lo que se sube. Ya te lo dije. ¿Cómo es esa nota? Ella dice que... No me mentira, mi amor. Usted no le creas. ¿Cómo es como diciendo que tú eres grilla? Y además ella no es mi amiga. Y yo ya no te quiero ver con ella, ya te dije. Yo no le hago caso. La comadre es como esas vecinas bochincheras que también se deja creer. ¿Qué dice que pa' lo que ve que te trepa? ¿Cómo es esa nota? Después hablamos de eso, mi amor. No, la cosa es aquí mismo. Es que lo que pasa es... ¿Y usted por qué me dice que yo soy una grilla? Ay, comadre, todo... Además, comadre, si así están las cosas, yo le voy a tener que cobrar ese billete de una. Vaya reuniendo, porque yo le voy a... Comadre, ¿cómo que me va a cobrar? Si usted me dijo a mí de que usted ya ese saldo quedaba ya desaldado. Sí, desaldado, desaldado. ¿Y usted qué habla de plata, compadre? ¿Qué plata le ha prestado a mi mujer? Ay, un dinerito, una moneda que... Una moneda porque... Ah, o sea que a mi mujer si le quieres prestar plata y a mí, cuando yo te presto, me dice que no tienes, que no quieres... Es que, compadre, usted no paga. Pues usted es chiro, pues usted no paga. ¿Y la comadre cómo te va a pagar? Ah, ahí está. ¿Cómo te va a pagar? Ahí con la comadre ya tenemos un trato, con un arreglo. ¿Cómo? ¿Con un arreglo? Claro. No, ni a mí me das plata y le vas a dar plata a tu comadre. No, pero usted sí le doy, mi amor. Usted sí le... No, compadre, haga una cosa, ¿sabe qué qué? Está conversando con su abrilla, que yo me voy con mi esposa. Vamos, 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 no vamos a... Ya va, mi compadre, ya, mi compadre, ya. Ya, mi compadre, ya, ya. No te vayas. No te sé. No, con ese mi compadre, su compadre también. Ya te pasas, te quedas solo. No te sé. Gracias.